Hola Muy buenas a todos chicos Aquí estamos de vuelta Con el juegazo Este que estamos jugando Assassin's Creed Origines Origenes Como le quieran decir chicos Vamos Vamos a aliar una buena Vamos a Vamos a hacer una misión secundaria Chicos Nosotros estamos acá La misión secundaria es esta Ahí esta Podemos ir a ese punto chicos Que vamos a ir Crepas estos cabrones No te atrevas a apuntarme Te apunto Te apunto cabrón Te apunto Te abriré las entrañas Te abriré las entrañas Cabrón Levantate, levantate Yala 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 Música Yala, tenemos El otro se fue Pues El otro se fue ¡Se me mueve, se me mueve! ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a llamar la montura. Perfecto, tenemos que ir para este lado. 200 metros. No sé por qué me estaban mirando feo, por eso le apunté y... Y se me escapó el rechazo, chicos. Fue sin querer queriendo. Ptolomeo nos ha traído gran tristeza a todos. Ptolomeo nos ha traído gran tristeza a todos. Tiene una bronca, Ptolomeo, el cabrón. El bache de Shigua. Vamos. Vamos a ver si podemos ir por acá. Seguramente. Tenemos que ir. ¡Vamos a regresar! 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 estamos yendo mal a ver creo que es por aca creo que es por aca no seguimos yendo mal a ver ahora ahora si ah es allá, es allá, esta lo vi bien Jorge Trión? que no hablan en español, cabrón acá es la vi bien allá arriba un peto resistente será útil Bayek, has visto a Benipe? si, ayudé a poner en marcha su tienda ah veo que te estas preparando bien hecho Senni ah, el compañero si quieres ayudar en mi mesa hay alguna solicitud como esta tu mesa, cabrón acá si quieres ayudar en mi mesa si tienes oportunidad, mira en mi mesa los aldeanos piden ayuda ratas de agua reunión familiar esto el manantial de la cueva de Amanai la conozco eso vamos a hacer chico será mejor que investigue perfecto, nueva misión abrimos el mapa a donde esta el manantial ese tumba de la montaña de los muertos tumba de la montaña de los muertos acá misión secundaria a donde estará el manantial ese? el jodido manantial hija jaja esa carta de Ptolomeo bueno cuando empecemos a andar vamos a a descubrir no es cierto? donde esta? ah 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 Un reloj? Vamos a usar el aguilucho Para ver donde tenemos que ir Que es eso? Un reloj Un reloj Un reloj Por la verdad que no sé dónde está el jodido manantial, chicos. Vamos a ver si lo marca acá. Tejedor. Establos. Estatado de tromeo. Hogar. Viaje rápido tenemos ahí. Tumba de la montaña de los muertos. Tumba de la montaña de los muertos. Casa de la vida. La sanadora. Unicación desconocida. Viaje rápido. Tenemos para desbloquear. Pero no. Misión. Misiones en rata de agua. Cuatrocientos. Ahí está. Ahora la vamos a activar. Atrás. Se encuentra en la cueva de Amanoy de las montañas. Montañas, montañas. Para acá. Bueno, que montañas hay por todos lados. Todos a la vez. Parada al enemigo. Tengo que avanzar. Le han dado al des. Rápido. Están peleando y yo no me voy a meter. ¿Qué te pasa? Están dando del chingadazo. ¡Uy! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Uy! Atropellé el pendejito. Allá tenemos el objetivo. Vamos. Para este lado. Montañas. Yuhu. Yuhu. Ahí está. Vamos para allá. Falsa y verdece. Hasta que le agarra uno la mano como funciona esto. Pero bueno. Yuhu. 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 Zona restringida. Zona restringida dice. Ala. Ah. Ala. Estamos en una zona restringida. Tranquilo. 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 Tranquilo cabrón. Hay que buscar la vuelta para llegar allá. Por acá no. No vamos a llegar. Vamos a tener que rodear. Por acá. Por acá sí, chicas. Por acá sí. Por ahí no podemos ir. La cueva de Amanai. Acá está. Ahí hay yo veníamos aquí de niños. Los bandidos estarán dentro. ¿Kid? ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo? Vayek. Sé que habías vuelto. Calla, que te van a oír. ¿Quién me va a oír? Los bandidos. Los malnacidos han ocupado el manantial. Casi todos a este lado del Sigua. Vienen aquí a por agua. Le vamos a dar nosotros esto. Cabrones. Vamos a... ...juntar flechitas. Perfecto. ¡Muere, perro! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá vos también! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Uy! ¿Te gusta atacar por la espalda vos? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pienso atacar a alguien con ganas! ¡Uy! ¡Se movió el cabrón! ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡El viento levantará las arenas! ¡Ajá! ¡Ah! ¡No! ¡Chiquito! ¡No te quedaba nada! ¡El otro está abajo! ¡Ahí está! ¡Ahí tenés tu lento! ¡Ahí tenés tu lento cabrón! ¡Ahí tenés tu lento cabrón! ¿Flechas? No saquemos nada de flechas. Bueno, misión cumplida, chicos. Por el día de hoy. ¿Ese viento? Viene una tormenta de arena. Viene una tormenta de arena. Bueno, vamos a ver el minimapa. ¿Que trae Michimu? Estamos lejos. Acá traemos otra. Taquilla informativa. Nueva misión disponible. Bueno, vamos a ese lugar. Que no está muy lejos de acá. Todo lo que nos vaya saliendo para subir de nivel, chicos. Lo vamos a aprovechar. Vamos a ver. Vamos a subir allá arriba. Vamos a subir acá. Vamos a subir acá arriba. Sí, puede ser. familiar, nivel 2 sugerido, esto es parte del modo historia chicos, pero nosotros tenemos otra misión secundaria acá que es la sanadora, nivel de experiencia 3 necesitamos, acá tenemos equipamiento, habilidades acá, a ver que podemos hacer en habilidades, experiencia por asesinato, perfecto, va a estar bien, va a estar bien, bueno dijimos que teníamos que ver la sanadora así que la vamos a marcar, la sanadora, después continuamos con el modo historia, ¿dónde está mi caballo? ¿dónde está mi caballo? no me lo habían afanado cabrones. Está bastante lejos, por cierto, quiero ver mi mapa para no perderme chicos. Bueno, si sigo este camino y después lo doblo a la izquierda, vamos a ir derechito. Si no me equivoco, creo que es por acá, por acá todo recto, a ver, si, por acá todo recto chicos, perfecto. A ver que doblamos y de acá le damos todo recto. Apartados, ahora. Los soldados realmente se la están buscando, se la están buscando que los salga a pedazo. ¡Cuidado! ¡Estamos cerca! ¡Uy! ¡Estamos cerca! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Me pone ebrioso el cabrón. Por acá está. Ahí está. Y para hablar. Cuidaste a Senua hasta que se curó. No pensaba que volvería a verla. Es una ave dura de pelar. Como tú, ¿eh? Bayek. Hepzefa dice que estás haciendo lo imposible por atender a los aldeanos. Me encantaría poder ayudarte. Eres muy amable. Bendigo a Tuka. Nunca viene mal la ayuda. Los soldados son unos brutos. Todos los aldeanos tienen cortes, moratones o fracturas. He instalado una pera improvisada en el viejo templo en ruinas. Mis amigos traían medicinas de Yammu. Pero los soldados interceptan a los que entran en la aldea y les roban sus bienes. Así que tratamos de introducirlas en barco. Pero también interceptaron el barco. Hundieron el último envío. Hay frascos de medicina repartidos por el fondo del lago. Yo los recuperaré por ti. Gracias, Bayek. Llévalos al viejo templo. Debo ir allí ahora. Podría haber medicinas en cualquier parte del lago. Senu me ayudará. Bueno, eso significa que Senu nos va a ayudar. No entiendo por qué no la puedo llamar ahora. No entiendo por qué no la puedo llamar ahora. Ahí está. ¡Vamos, caballito! ¡Arriba! ¡Uff! ¡Caí por el agua! ¡Qué pelotudo! Bueno, voy a continuar así en el caballo. Bueno, parece que vamos a tener que robar un barco. Voy a tomarlo prestado. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora tenemos el barco. Y... Vamos a usar el águila para... Para buscar eso que tenemos que buscar. Que realmente no sé cómo funcionará. Y no sé en qué parte estará. Pero el lago... Bueno, el lago no es tan grande. No es tan grande el lago. Y el tema es que hay cocorilo acá. El tema es que hay cocodrilo. Bueno, no sé en qué parte estará... Estará esto, chicos. Bien. Bien. Gracias por ver el video. La tarde difícil la emisión está... Porque no sé en qué parte lo habrán hundido al... Al objetivo chicos, los medicamentos que hay que cargar en el agua. La tarde difícil la emisión está... ... 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 Vamos a ver qué onda. Deambulando. Vamos a ver. Si lo localizamos, localizamos uno, aunque sea. Misión. Mapa de misiones. Ahí está. La sanadora. Dice, recupero las tijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Tengo una vuelta al pedo. Ah no, pero el pajarraco las ve desde el aire. Él las puede ver desde el aire. Ahí tenemos una. Tenemos una. No, ahí. Ahí está. Ahí tenemos una, chicos. Ya la marcamos. Ahora nos va a aparecer. Ahora. Hay un resplandor acá. Y no me va a dejar encontrar ahí. Ahí está, ahí está. Ahí nos estamos acercando. Treinta y no sé cuántos metros. Ahí está. Abajo. Abajo, cabrón. ¿Cuál era para bucear? Sí. Sí, creo que era para bucear. Ahí está. Sí, era para bucear. Acá está. Una. Acá tenemos la otra. Perfecto. Oh, pero quiero ir para arriba yo. Ahí está. Voy a terminar ahogando acá. Por no saber usar el... Ahí está. Ahí está. Ahí está el otro. Ahí está el otro objetivo. Está cerquita, está. Aquí está allí. Uyuy. Está muriendo. semuyó. Casi lo mato. Casi lo mato al pobre milliseconds. No quiero macanear Pero me parece que desde arriba Vi un cocodrilo, chicos No quiero macanear No Ahí está marcado Perfecto Para otro lado Ahí estamos, perfecto Eh Para bucier Ahí está Perfecto, ahí está Listo, por arriba Arriba, bache, arriba Perfecto, muy bien Rabia está esperando esos frascos Vamos a dar vuelta Hay que agarrarle la mano Hay que usar la inteligencia ¿Saben lo que pasa, chicos? Que es la primera vez que juego un Assassin's Creed No he jugado otro Assassin's Creed Así que no tengo ni puta idea Cómo funciona Igual que el tema de la madera Ya estuve pispiando Y hay que atacar barcos Para conseguir el tema de la madera Eh, le pregunté a mi hermano Y el cabrón sabía Porque él se ha jugado dos o tres Assassin's Creed Eh Oh Oh, la madre que lo parió Chocamos el barquillo Eh, él sí se ha jugado un montón de Assassin's Creed Yo no, chicos La primera vez que juego un Assassin's Creed Porque me llamó muchísima la atención En la época, ¿no? En la que está ambientado Está muy bueno eso Y bueno Eh Hay que manquear, chicos Hay que manquear, eh Nadie sabe sabiendo Y bueno Una forma de aprender Que no me jodan a mí Que no me jodan a mí, eh Bueno, se ve que no era a mí Ahí está Oh, vaya Hablas ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no están los pacientes en el templo? Nos han echado los soldados Oh, la marca Aunque pago al no marca Para poder utilizar el templo A veces vienen soldados Y se llevan mis reservas de medicina y comida Siempre los mismos Dicen que es un tributo El impuesto del ejército real del faraón Apenas tenemos para atender a los desgraciados Que necesitan ayuda Buitres Descuida rabia Yo me encargaré de que no vuelvan a molestarte más Ten cuidado, Bayek Uy, perdón Bayek se va a encargar Y se va a encargar para siempre de los cabrones Uno menos Sí señor Los guardias se están vigilando Los guardias se están vigilando Claro, se están vigilando las cabrones No debería ser Si Si Osotras tu cabezona Cabrón Osotras tu cabezona Osotras tu cabezona Que vas a saber Como te vas a ir lanzó mala cabezota nada más y vos también cabrón no se va a poner a tiro el cabrón somos dos, veremos cualquier peligro es capaz bastardo muere ahí está aguanta no tendrías que haber venido te abriré las entrañas bueno tiramos un montón de flechas me supongo que debe quedar ah, vuelve con rabia, sí, misión cumplida perfecto saquear, muy bien no falla el arco por ahí chicos pero por ahí no nos falla por ahí la hacemos linda no van a volver nunca más casi olvido devolverte las medicinas del barco hundido con tantas emociones también lo había olvidado tenemos suerte de tenerte en el oasis de Sihua Rabia prométeme que no te dejarás consumir por la venganza, Bayek no pienso en otra cosa por la gracia de Amon algún día seré libre de ella misión cumplida chicos perfecto, perfecto, muy bien lo vamos a dejar por aquí nomás punto de habilidad, perfecto nivel 5 somos collar, amuleto, perfecto eso lo vamos a ver después nos vemos en el siguiente episodio chicos realmente hoy cumplimos dos dos visiones por así decirlo bastante, bastante importantes o sea, son secundarias no son parte de la historia pero nos ayudan a subir de nivel chicos y ganar experiencia y conocernos a nosotros para el tema de pelear y usar el arco nos vemos en la próxima chicos un abrazo muy grande para todos hasta luego un jueguito ¡Gracias!